¡Woo! Mele Producciones Dos Saga Selecta Dj Harry Para el Jack Crew Es el RBC Como debe de ser TURULU TURULU RECORD La Fuerza al Cielo Corrión Coahuila Yo le alabare 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 En todo momento Hay que alabarle En todo momento hay que adorarle Porque es grande fuerte Porque es la muerte Es omnipotente ¡Oigame mi gente! Yo le alabare 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 Sigo avanzando, robando la base Como en el baseball, es como yo voy Siempre hacia el frente, nunca para atrás Porque si me agarra, me van a quemar Salre en out, presten atención, aunque estén en aflicción Tienen que saber que en el picheo viene el rey Él la va a poner para que le pegues con poder Y la saques del estadio Yo le alabaré Siente como llega su poder Siento que estremezco por dentro Siento que estremezco por dentro Cuando llega su poder Siento la presencia que me empieza a envolver Que me dice anda hijo, cántale al rey Levanta tus manos y brinca tus pies Y ahora todos juntos Cantemos lele, cantemos lele Alaba lele, alaba el rey Cantemos lele, cantemos lele Alaba lele, cantemos lele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!